A continuación Gaby Durán, Alien Total, en Disney Channel Ella los quiere Pero para hacerse un abrigo ¿Dónde están los perritos? 101 dálmatas más vivos que nunca Esta noche a las 10 menos 20 en Disney Channel Digno con piñata, fiesta de sorpresas Tápale los ojos, el juego empieza Dale al unicornio, pega una cor Salen regalitos, caramelitos La pueden rellenar y volver a jugar Digno con piñata Finipón, camón, camón Llegas tarde al cole, Finipón En mi pupitra hay un esqueleto ¿Quién lo ha puesto? Bola del mundo, al recreo Finipón, Mixis Max La profe se va a columpiar Y luego yo En el cole de Finipón Mixis Max ¿Ya conoces Galar? Un mundo habitado por maravillosas criaturas llamadas Pokémon Que libran espectaculares combates Descubre ahora la Isla de la Armadura Un paraíso destinado a los mejores entrenadores Y multiplica tu aventura con el pase de expansión de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Para Nintendo Switch Aquí jugamos todos Y puedes jugarlo en la nueva Nintendo Switch Lite Tu consola, tu estilo, tu diversión Pipes, Pipes, Pipes Somos las Pipes Descubre un mundo lleno de peinados Descúbrelas bajo el agua Vaya pelazo, es súper largo Pipes, Pipes, Pipes Hay muchos accesorios para peinar Añade color Ah, ah, ah ¡Increíble! Haz tu estilo, qué original Con brillo de estrellas Lady Gigi, Nila Gwen, Alexia, Juliet y Taylor Doce para coleccionar Nuevo pelazo, que filazo I love Big Pets Barbie baño con burbujas Me encanta la bañera y tiene un perrito El panda es una planta Añadimos las burbujas, la espuma brilla Barbie nada y bucea A nadar Vamos Barbie Tres, dos, uno, cachorrito al agua Es Barbie nada y bucea y Barbie baño con burbujas Kumi Creator dos en uno Podrás crear geniales pulseras de la amistad Coloca las bobinas y gira a toda velocidad para hacer fantásticos collares Kumi Creator dos en uno es de bizar Estudio Uñas Glamour Go Glam Decora tus uñas Carga, pinta, estampa Es muy fácil Hay un montón de diseños Estudio Uñas Glamour Go Glam Es de bizar Nenuco hay que pipir Se le escapa el chorrito Y te moja cuidadito Te seco bien Tu cremita y tus bolritos ¡Ay, qué pipí! Tu pañal ya está sequito Nenuco hay que pipir Mi mamá dice que puedo ser lo que quiere cuando sea mayor Yo quiero ser un Tiranosaurio Rex Un bombero Bediasure es un complemento alimenticio que contiene 28 ingredientes como la vitamina D que le ayuda con sus defensas Los ácidos grasos esenciales le ayudan con su crecimiento Y a los niños les encanta su sabor Bediasure complementa mi dieta cada día Con las tazas batidora de los Minions Son tan de tomarse el colacao fresquito Gratis en los colacao grandes Nenuco nadador Gafas, gorro, bañador Enseñale a nadar Le puedes ayudar Después con su churrito Y luego ya solito Boca abajo, boca arriba Sin flotador Nenuco nadador De vacaciones A la cabaña del lago Haremos barbacoa ¡Mmm! ¡Delicioso! Dormiremos en hamacas Y al llegar la noche Cuento junto a la chimenea La cabaña y la casa del árbol Se combinan entre sí ¡Es hora de jugar! Es la supercasa del bosque de Danesa y su mascota Spring Invita a tus amigas Come cupcakes en la cocina Y quédate a dormir Diviértete con Enchantimals en la supercasa del bosque de Danesa De la película Frozen 2 de Disney Llegan las nuevas muñecas de Anna y Elsa Ya puedes cantar con Anna y Elsa de Frozen 2 Es hora del biberón Porque llora mi bebito Hay que limpiarle el culito Bebe y come como un bebé de verdad Y hace pipí y popó en su orinal Babyborn solo de Bandai Ahora Gaby Durán Ali en total En Disney Channel ¡Suscríbete!